Este fin de semana en lo particular, con un sábado y domingo muy cargado, con show de todo tipo para todos los públicos, y fundamentalmente con la alegría de tener mucho movimiento de turismo. Los hoteles tienen muy buenos niveles de reserva, el sábado particularmente llegando al 100% de ocupación y el fin de semana en general a niveles altísimos. Bueno, vamos a tener dos shows muy importantes acá en la estación Belgrano el sábado. El domingo va a estar tocando la conga, va a estar Tini también en Unión, que también va a ser muy convocante. Además de todos los visitantes, excursionistas y turistas que están llegando para hacer ocio también en la ciudad, paseos comerciales, derrama mucho en la actividad comercial, en los grandes paseos comerciales de la ciudad. Y mucho turista también de Entre Ríos, de Córdoba, de Buenos Aires, que es una tendencia que también venimos viendo los fines de semana, que también nos pone muy contentos porque además del turismo de cercanía, estamos recibiendo turismo de otras provincias. Tenemos alrededor del 50% de la gente que se aloja en la ciudad de Santa Fe, reside en la propia provincia, o sea, se configura y se consolida este turismo de cercanía. Así que la ciudad de Santa Fe va a tener un gran fin de semana. Y podemos decir que desde fin de semana de carnaval venimos teniendo muy buenos niveles los fines de semana, algo que antes no sucedía. Y no es casualidad, la ciudad tomó la decisión de que el turismo sea una política de Estado. A través del plan Embajadores, que es un plan muy ambicioso de captación profesional de eventos, junto al Buró, que nuclea todo el sector privado, estamos posicionando a la ciudad como uno de los principales destinos del litoral argentino.